Es una reivindicación a las especies nativas de los bosques del espinal y el bosque chaqueño, que son los bosques que ocupan o ocupaban el centro de la Argentina y en el libro van a poder encontrar árboles, arbustos, herbáceas, enredaderas, la forma de cultivarlas desde la recolección de la semilla hasta la plantación y los requerimientos de la plantación y qué detalle, qué tratamiento, qué mania tiene cada una de esas especies para lograr que germinen, que crezcan y se instalen en el lugar donde uno decide plantarlas, que puede ser el jardín de tu casa, puede ser tu campo, puede ser también en el marco de un proyecto de restauración del bosque nativo, puede ser una plaza. Entonces, bueno, el libro te da algunas pautas para el cultivo y también se complementa con otra bibliografía que ya existe, por suerte, sobre las especies nativas del centro de la Argentina, que tienen que ver con la descripción de la especie. Entonces, si uno tiene una duda sobre una especie, puede, con el nombre científico, indagar más sobre las propiedades y las características de esas especies. El libro se concentra en la descripción del fruto, la semilla y el tratamiento pre-germinativo, sobre todo, que es lo que por ahí estaba faltando como información clave para poder cultivar las especies nativas. El manual es del centro de la Argentina con especial referencia a la provincia de Córdoba, que es donde he desarrollado mi profesión. Pero muchas de esas especies las compartimos con Buenos Aires, con la provincia de La Pampa, con San Luis, con Santiago del Estero, porque, bueno, la naturaleza no tiene límites perfectos, sino que hay una zona de transición donde compartimos especies. Por ejemplo, te nombro algunas, el tala, el espinillo, el moradillo, el sombra de toro, y unas cuantas más que crecen acá en la provincia de Buenos Aires.